Doctor Marcelo Cordones, director del hospital de Cilderio Acosta. En vista de que tuvimos la visita el pasado lunes de geólogo, ingeniero Siris de León, estuvo terminando con relación a la problemática del hundimiento de tierra que había por estos previos, aquí donde estamos viendo a continuación. ¿Qué se ha determinado? Veo que están rompiendo nuestro trabajo. ¿Qué se va a realizar? Bueno, se ha determinado que lo que hay en realidad es un vicio de construcción, como habíamos dicho anteriormente, se le fondó el séptico por antigüedad y por el manejo inadecuado de las aguas del hospital. Y ahora lo que se mandó a hacer fue descubrir todo el hoyo para ver la magnitud del problema y entonces buscar la reparación más adecuada que se le pueda dar. Ya sea con relleno de piedra, que es lo que más recomendaron. Y de ahí, entonces pasaremos a los demás lugares donde tiene la misma problemática que el hospital. O sea... Se van a recanalizar también las aguas. Ah, ok. Que ese es un problema del subsuelo, no de nosotros. Sí. Pero creo que con el trabajo del ingeniero Siris de León, todo va a solucionarse. Con Dios delante. En el aspecto de los servicios del hospital, que hay mucha gente quejándose por los malos servicios en construcción, que no debieron dar los servicios en construcción, ¿qué usted nos puede decir con relación a eso? Bueno, en realidad sería lo ideal, pero pese a la circunstancia de que Río San Juan está muy lejos de los hospitales más cercanos y tiene demasiadas comunidades rurales, es una carga para la población, yo decir que, o salud pública, cancelar los servicios del hospital, pese a que es una carga económica para todo aquel que le duela la cabeza tener que ir a Anagua o a otro centro, y también una carga económica para el hospital tener que alquilar otro local para trabajar mientras está en la construcción. Acuérdate que el hospital yo lo encontré con 15 años en construcción y todavía no se había podido finalizar. Y ahora estamos haciendo todo lo necesario, muchos enemigos, muchos pleitos, pero viajando casi diario, pero gracias a Dios se están viendo los resultados. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, hacer esto lo más rápido posible para que Río San Juan tenga un hospital que sí pueda estar a la altura de los tiempos, a la altura de las necesidades del pueblo y también con la tecnología necesaria para poder responder a la población en cualquier tipo de tiempo. Sí, y ya para finalizar, ¿qué ha pasado con la ambulancia? Bueno, la ambulancia va a ser venida a recoger por salud pública, ya nosotros estamos en espera, pensábamos que venía ya esta semana la otra ambulancia, pero no nos hemos podido comunicar con el nuevo jefe porque el martes que era que venía cambiaron los jefes de transportación y ahora el nuevo jefe, el nuevo director de transportación y emergencias y desastres se está poniendo al día y esta mañana hablé con él y me dijo que ya la solicitud que le habíamos enviado para que nos mandaran el otro camión ya fue acogida. Estamos en espera de que transportación ya no le dé salida, pero incluso queremos decirle que ya el gasoy, ya está en Santo Domingo, fue llevado el gasoy para traer la nueva ambulancia, unas piezas que hacían falta también fueron llevadas, incluyendo la batería, que no tenía batería esa nueva ambulancia, le llevamos su batería nueva y nada más estamos esperando que nos hagan la entrega formal para traer esa ambulancia. Así que con Dios delante si no hay problema, yo creo que en diciembre o antes ya que empiece el feriado navideño, nosotros vamos a tener nuestra ambulancia con Dios delante. Muchísimas gracias, doctor Cordones, por esta información. El pueblo siempre ha estado a la expectativa de lo que acontece en este hospital de Ciudad de Costa de Río San Juan y usted puede escuchar a su director dando las informaciones requeridas de lo que está sucediendo aquí. Muchísimas gracias, doctor. Un placer y siempre a la zona.